El Centro Empresarial Progresa, dirigido por la Cámara de Comercio de Bucaramanga, la Alcaldía y el IMEBU, realizaron Café Mentor Progresa. He recibido mucho apoyo en la parte de logística de mi producto, en la parte del empaque, y en la publicidad que debo hacer para poder diferenciar mi producto de otros que están actualmente en el mercado. La estrategia reunió a 20 empresarios con amplia trayectoria en la región para dar mentoría a emprendedores de la zona norte de Bucaramanga. Yo les he dicho, ustedes tienen un potencial grandísimo, conocen plenamente lo que quieren hacer. El uno tiene una experiencia de 12 años, la otra es una herencia de la abuelita. Les dije yo, eso es importantísimo para yo emprender.